Oye gitana mía Tú sabes lo que quiero, no lo puedes negar, oye gitana mía Solo tú sabes la historia de mi corazón Enamorado de alguien que no es como yo Ella trabaja por las noches en un table dance Solo tú sabes lo mucho que la amo yo Y estoy dispuesto a llevarlas al altar Estoy juntando el dinero pa' podernos casar Y proponerle que se salga de trabajar Ya le di la loción, yo puedo más que tú Vino de chupamito o te domino yo Y un vino así licores con filtros del amor Nada funciona en ella, sufre mi corazón Todas las noches baila en ese table dance Le gusta que la admires Solo tú sabes la historia de mi corazón Ella trabaja y se despiste sin control Centro entendu y se despiste sin control También engañe el dinero pa' given un cinturón Cuando vincula del amor MATIROS Visite y se despiste sin control Cuando vincula del amor El piso y se despiste sin control Lo que tenemos necesitas Oye gitana mía, salva mi corazón Entrégame tu magia, secretos del amor Una palabra tuya me puede aliviar Oye gitana mía, llena mi soledad Tú sabes que me muero, no lo puedes negar Oye gitana mía, solo tú sabes la historia de mi corazón Enamorado de alguien que no es como yo Ella trabaja por las noches en un table dance Ella trabaja y se despiste sin cesar No! ¡Gracias! ¡Gracias!